qué huele raza aquí no me la he andado pegando el mantenimiento a las motosierras siempre me pongo en vivo en el tiktok pero ahorita en esta ocasión me va a tocar estar aquí en el en el youtube porque tenía rato que no hacía vídeo ya estoy empezando a subir vídeos ahorita a youtube entonces sepa que le echen un vistazo esta motosierra pues es una pues ya creo que ya la han visto en el canal tiene una 441 más que ahorita tiene mucha pues está muy le pegamos a un ojo le dimos a un ojo y mire cómo queda la la barra chequen el dato chequen el dato cómo queda la barra entonces la neta ahorita los domingos me tomo el tipo de de pegarle una manita de tigre estos aparatos porque de aquí es donde sale creo que aquí no se pueden ver los comentarios a ver bueno ah mira aquí estoy viendo los bueno buen día saludos hasta el salvador copa está medio raro este cotorreo porque me pongo aquí arriba me pongo para acá para arriba y no miro los comentarios qué medidas esta moto esta trae la barra 28 tengo una con la barra 32 es bueno traigo nomás para que la vean esta es la barra 32 barra a ver cómo se mira ahí vamos que está bien difícil el ángulo que traigo ahorita aquí mira está la barra 32 esta es la barra 28 entonces se fija son 4 pulgadas de diferencia pero esta con la barra con la barra 32 la neta se batalla se batalla un poco por eso mejor por cierto si corta no 32 si corta pero nada como la nada como la 28 la neta creo que está diseñada para la 28 esta a ver es el ING qué onda maestro qué onda maestro se ve borroso qué vergüenza qué vergüenza cómo que se mira borroso a ver déjalo limpio aquí un poquito la cámara déjalo voy a agarrar otro ángulo aquí porque ese ángulo no nos favorece mucho a ver a ver ahí ándale ahí se mira mejor la barra 28 esta es la barra 32 ahí no va a hacer una comparada ahorita andaba limpiando una pues esta es que se maestro se ve borroso cómo se mira ahí saludos señoras desde monterrey california saludos compa ahí está cerquita de pues ojalá decime en los comentarios cerquita de santa cruz entonces como le digo me agarro los domingos yo vamos para pegarle una una chuliata motosierras tiene que andar más limpio que el carro y ahorita les dejé un video ahí en el youtube no sé si tuvieron chance de verlo podamos un ojo ahí ponemos un ojo esto es una bronca con los con la cámara y los teléfonos uso este teléfono para hacer los videos este teléfono es el que uso normalmente y y y el otro que está ahorita aquí en vivo la neta siempre está yendo de memoria esto es una batalladera eso de ser youtuber es un batalladero saludos compas hasta Obregón Sonora ahí me acuerdo ahí estudié yo en Obregón ahí me acuerdo que ahí andaba por todo por toda la o por toda la 200 no fierro por la 200 dicen por allá por la Kino ahí yo estuve ahí en el hecho de Obregón saludos hasta Obregón Sonora ahorita la ando ando cuánto es lo necesario para pasar la lima a los dientes era yo uso este este mango la neta es un pedazo de palo les enseño otro porque como vale menos de un dólar donde estudiaste acá estudié en el Itzon de Obregón Instituto Tecnológico de Sonora Itzon es el que uso mira este es un pedazo de Redwood dice mi compa quien tiene una 200 que me venda ahí las he visto yo los 200 las he visto las 200 ahí en el internet en el Kraylis de repente sale ay que le estaba platicando dice mi compa se me pasó el comentario ese dice mi compa dice cuánto es lo necesario para pasar la lima a los dientes pues mira así como necesario no hay como una una medida no hay como una medida pero si te fijas estos dientes no están golpeados nomás están machucados por la misma madera de los SOG la madera de los SOG es muy dura entonces te mata el filo entonces yo nomás ahorita le ando pegando unas 3 4 pasaditas nomás para refrescarle si se alcanza a ver ahí a ver mira si se alcanza a ver ahí no está machucado el filo una cosa es machucado cuando le pegas a la tierra y ya y si pego unas 10 8 pasadas hasta que se ponga planito pero cuando es así cuando es así nomás una refrescadita unos 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 3 4 pasones gracias buenas ideas yo soy nuevo en los trabajos de la altura de los árboles eso es todo compa eso le gana nomás de volar de volar le agarra el rollo no ocupa ese a ver si nos pasa un comentario mira uno ahí le va otro tip las limas yo agarro antes agarraba de las steel antes agarraba de las steel entonces así como traigo las limas yo mira antes agarraba puro steel así el paquetito este este creo que vale como unos 17 dólares creo y de repente me encontré con este paquete este pues mi marca tiene pero vale en 17 dólares entonces trae como pues trae un puño bueno nomás la única diferencia es esta que no dice steel pero son igualitas son igualitas y ya por ejemplo y ya por ejemplo pues muchas veces las limas unas 3-4 limadas y ya tienes que tirarlas porque ya no agarra el filo ya no agarra ya no agarra el filo entonces muchas veces cuando yo empezaba en este jale yo pensaba que las limas pues te duraban para toda la vida pero estas se capan se llenan de de como se llama este aparato salud desde Jujuy Argentina mira los compas de Argentina se llenan de viruta de fierro de la misma cadena entonces pues ahí es donde vale vale que se diga y aquí de un lado vamos del otro lado como les digo nomás le estoy poniendo una refrescadita aquí a los dientes esto me pongo a hacerlo pues ahorita que no en los tiempos muertos porque esto no me gusta llegar al al sitio de trabajo al jobs no vas a llegar afilando entonces siempre con la idea de llegar y buscar y destruir no con la idea de llegar y así le jalo y en la camioneta traigo traigo cadenas nuevas entonces si en dado caso estás trabajando y le pegas a la tierra pues ahí mismo se la cambia mismo se la cambia la 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 cadena para no estar perdiendo el tiempo a veces cuando ya está medio tapada así la lima nomás le pego unos tallones aquí con la con el cepillo de alambre y se le salen algunos algunos cierrillos no mucho no pero ya te queda un poquito mejor y ya les puedes seguir dando y así me la llevo este golpecito así que le pego para que se le salga la viruta esta ya se siente como que no sirve ya la limpie y ya pues la mejor opción es quebrarla porque si no las quiebra uno ahí nomás las trae de adorno ahí nomás las trae en la caja de herramientas uno entonces es mejor tirarlas yo si ya me quebrarlas para poder retirarlas porque si no nomás las trae de haciendo bultos en la caja de herramientas pensando que trae limas pero no no trae porque están todas 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 viejas entonces ya encontramos la adecuada aquí ahí se siente la diferencia si no sirve la lima si no sirve la lima ah y no y voilà ahí quedó ya le botamos la cadena este cuestionero que se le mira aquí no se va a limpiar ahorita se va a limpiar con el uso se va a limpiar con el uso entonces ahora seguimos con una una 200 miren como las traigo viene de tierra esta esta les voy a enseñar ahorita les voy a enseñar como se como se miren no sé si han tenido este problema de las 201 que está muy guango de aquí este hender se siente muy guangón es de aquí mira de aquí aquí adentro trae un tornillo este freno también se siente como que no está jalando bien entonces déjame rayasar morito de volada miren Que vergüenza Ok, ya nomás le Posadirte primero Cepillazo Cepillazo Ya no me acuerdo el puro cepillazo Ya se siente que jala bien El freno A veces muchas veces no jala el freno bien Porque aquí en esta parte Se atura todo el cochinero ese Entonces Ahorita no tengo el compresor prendido Pero Porque no me estoy limpiando tan a profundidad No me estoy limpiando tan a profundidad No me estoy limpiando Cuando me pongo con el compresor Y pegarle eso un chavo Vamos a ponerle que Ahorita nomás te lo Porque se traigo muchas atrasadas Entrego muchas motosierras atrasadas Entonces Dejame Entrego esas Y la llevo tres apenas Llevo tres Entonces si me pusiera A limpiarla todas No están tan sucias Estas no están tan sucias Estas no están tan sucias Como vas a detallarlas así No hombre Me aviento todo el día De lavarlas Desarmarlas Ahorita nomás es un Es un paso Esta se me hace que la vamos a A detener un rato Para limpiarla bien Pero les quiero enseñar Como le limpio Como le Le limpio esta Este Como la justo Con esta Mira esto Es una llave Thor No me acuerdo donde la agarre Esta Creo que venía acá En el Cuando compras la motosierra La motosierra Se me están pasando los comentarios Dice Carnal Saludos Cuanto necesario Cuando es lo necesario El uso De la lima O cuanto dura Pues unas Yo pienso Unas 3 4 limadas 5 cuando mucho limadas La Es que Dice Dice Carnal Cuanto Ok Carnal De las nuevas 460 y la 500 Cual me recomiendas Para usar arriba La neta la 500 Esta bien cara Vale como 1800 Pero la 500 Si esta bien livianita La 500 Esta es 4 Esta es 461 La neta la 462 No la he calado Pero la 500 Si arremanga Arremangala como Ahí se ando pegando Como la 661 Top shot Ok Dice Pásale un imán Yo Yo meto El imán En una bolsa De plástico Y junto Toda la limadura Ahora Eso no lo sabía Esta bien Don Saúl Lo del imán Saludos viejo La motosierre Poder de altura De la eco Como saldrá Para el trabajo De campo La neta La eco Yo traigo Yo traigo Esta eco Fue la primer motosierre Que compre Pero esta nomas La verdad Nomas me sirve Para podar Más tengo esta Esta bien Lillanita Pero Pero la verdad A mi en lo personal No me gusta Haz de cuenta Que prenden Como con combinación A veces prende A veces no prende A veces tiene que Prender acelerada A veces no prende acelerada Es un show Y no se siente como Esta cita barata Vale 400 dólares Pero no se siente como No se siente como Las steel Pues La verdad Entonces Si se mira bien Chafillas Esto nomas Para la pura poda Como te digo Para podar Arbolitos chiquititos Árboles así grandes La neta No les quita esta Pero esta barato 400 Comparado con estas 201 Que ahora en 800 Pero Pero si Ok Entonces aquí estaba Platicando Que les iba a enseñar Como le ajusto Esta cosa Para que Porque esto Si se siente bien guanga Si no es que Se le va a caer Entonces Vamos Tomándole Estos Estos tornillos Cuando lo ven Desarmar De aquí Nomás Tienen que Estar en abusados Porque aquí Te gana La gravedad Y se desbarata Todo Lo de aquí Chequense Aquí Está hay un montón De Mecanismos Que es el mecanismo Gatillo Perdón Del interruptor De seguridad El interruptor De apagado De prendido El acelerador Entonces Cuando la desarmen Aquí Ahí quiero tomarla Con mucho cuidado Porque Para poder O poner Esta La neta Está bien Cabrón Yo no soy mecánico De motosierras Pero La neta Si no Si no lo entienden Este rollo No la van a Desbaratar Miren Todos estos Mecanismos De aquí Miren Todos estos Mecanismos Es lo que les digo Que no está fácil No está fácil Para desbaratarlo Entonces ahorita El que vamos a quitar Nomás es El interruptor Este De Apagado Y el shock Nomás es el que vamos a quitar Lo demás Se va a quedar igual Entonces nomás Quitamos el alambrito Ese Y ya lo jalamos Pero con cuidado Para no desbaratar Todo Porque aquí Trae Trae unos Son muchas Son muchas Aquí son como Unas ocho Partecitas Trae un alambrillo Aquí Es un show La neta No lo van a quitar Entonces Para que se pongan abusados Y esto es Este Este Tornillo De aquí Mire Este Este de aquí Es el que se aprieta Para el handle Que les digo Entonces Una vez Desbarate Una Y vieron Como batallé Para volver a armar La neta Entonces Se muestra Que no vayan A batallar Ustedes Ah Pero aquí está Está bien flojo ¿Qué hago? Ahí está Se floja Con la La neta La neta Gracias. Y ya lo voy a poner. Entonces, nomás es como una manita. Eh... Que se hace para que no... para quitarle ese entonces para que se lo pongan abusado cuando digan ¿por qué está bueno mi hender? así nomás lo aprietan a ver aquí ahí está le estaba platicando que lo desarme y duré como una hora media hora porque cada pieza se pone en un orden y si no quitas una pones otra la gente es un laberinto separato pero ahí quedó mira si no más que no quiero le voy a poner las las líneas para asegurarse porque no quiero que se preparase entonces ahorita no la apreté pero antes de apretar me aseguro que esté jalando chingón mira ahí está entonces ahí sí apretamos macizo como les digo yo no soy mecánico de motosierra yo no me le hago al loco aquí no creo que yo yo le entiendo estos aparatos porque la otra vez a mí me sale más barato mandarlas arregladas que andar yo descifrando porque lo mío lo mío es cortar los árboles hacer estimados ese tipo de cosas ya casi casi yo ahorita no estoy no tengo chance casi casi porque no tengo mucho que hacer pero pero si no he encontrado como algo que me como que me ayuda a hacer este jale como a poner el tiro a las motosierras saludos desde España saludos de Santana California Santana muy bonito Santana seguimos en vivo entonces esta pues ya quedó mire aquí está el problema mire que tenía aquí se los enseñé entonces ya quedó ya quedó vale ese como les digo nomás es un milquimado nomás le están pegando milquimados esto 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 me da paz a mí mira por ejemplo cuando le voy a limpiar el filtro tienen que poner el el shock ya filtrillo la verdad también vamos a hacerlo limpio así puro polvito que se le salga leve nomás así así y esto el filtro el shock se pone para que se cierre el carburador y no se le meta el polvo pero sí ahí está este qué más ah luego el otro mantenimiento que le pego aquí con esta le limpio la barra la barra porque aquí se le acumula cochinero hay una línea esa entonces paso una así y el otro otro paso que le pego es los hoyitos estos de la barra para que tire aceite se puede hacer con con alambre o cosas así pero a mí me gusta hacerlo con la boca porque quiero estar 100% seguro que está destapado entonces así le hago una soplada ya queda que más esta barra pues es ese estilo la barra lo más que yo le pase el porque a veces las motosierras quedan cuando están muy viejas se pone así la cadena pero y cuando más uso más uso más uso se pone muy fea entonces sabes que no puede verla tan fea le la pulí pues quedó croma entonces pues ahí el pulí lo tendría un poquito mejor según yo y ya pues la cadena esta tiene su técnica si no sabes poner la cadena para esta si le traes un buen esto todavía trae filo primero lo he hecho para atrás aquí lo he hecho todo para atrás y ya la puedes en el canal lo he hecho y ya que está ahí ya no me la jalas y la montas y es todo o sea tiene una manita así como no está también muy acá pero si no te la sabes la manita esa si le andas navegando un rato me quedo esta y para ponerla acá primero vas a poner en el hoyo de acá la breca de la breca del freno y se pone sin freno si la pones con freno no lo vas a poder poner entonces esta ahí dentro de un solo sin fuerza sin nada y siempre que la aprieto yo le ajusto la la barra aquí seguro que esté bien y la aprieto pero con la con la barra levantada aquí porque este jueguito te roba un poquito entonces se siente bien ahora vamos a aprietar la barra esta lista para la batalla ¿cuántas llevo? ya me faltan otros cinco no pero está bien yo me voy a despedir ustedes porque ya ya tengo como dos horas una hora no sé saludos de España no pues está bien compa entonces aquí me ando reportando nomás vamos a retomar un poquito el canal entonces aquí nomás los ando saludando un rato yo voy a seguir con mis labores aquí de de acomodar todo ese desastre y pues aquí vamos a andarnos saludos a todos bendiciones buenas trepas gracias 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 gracias